En este tutorial vamos a ver cómo crear gráficos con ArcGIS Pro. Esta vez no vamos a hacer mapas sino gráficos climáticos. Vamos a usar una base de datos de una estación climática que tiene la fecha y diversas variables como temperatura, humedad relativa, velocidad del viento, dirección y la precipitación. En ArcGIS Pro cargo el archivo de Excel, en este caso Station.xlsx. Station, abrir, en Stand Long Tables hago clic derecho en Station, Open y puedo ver que aquí tengo la tabla que he importado desde Excel. Ahora para crear gráficos es muy sencillo. Me ubico en la tabla, en este caso Station, y me voy en la cinta de opciones en la pestaña Data. Nos vamos en la parte final donde está el icono Create Chart y hay diferentes opciones para crear los gráficos. Voy a crear uno de los gráficos más comunes que es un histograma. En las propiedades del gráfico, en Variable, en Number, me permite seleccionar la variable en este caso que voy a realizar el histograma. Por ejemplo, para la temperatura promedio. Aquí podemos ver cómo están distribuidos todos los valores de temperatura de esta estación. Si deseo agregar la distribución o la línea de distribución normal, hago clic en Show Normal Distribution. En la parte inferior tengo más estadísticos como la mediana, la desviación estándar y los valores de otros estadísticos disponibles. Cabe señalar que cada gráfico se lo puede personalizar. Por ejemplo, los ejes, las guías, el formato. Sería un tema diferente. Y en general puedo cambiar el título. Por ejemplo, Distribución Normal Temperatura. Y así con cada gráfico que podamos elaborar. Se lo puede personalizar a nuestro gusto. Otro gráfico que podemos hacer es clic en Station, en Data, Create Chart. Puede ser un Bar Chart. En Categoría o Data me pide un campo que contenga valores de fecha. En este caso, Data Time. Puedes seleccionar la precipitación, Rain, en Numery Field. Aplicar. Y aquí en el gráfico vemos de toda la serie temporal de precipitación, cómo se ha ido comportando. Cabe señalar, en este caso para precipitación, se selecciona Suma, porque la precipitación es la acumulación durante cada día. O sea, mes o año, o dependiendo cómo se lo establezca. Otro tipo de gráfico son los Box Plots. En este caso puede ser Humedad Relativa, Temperatura Media y Velocidad del Viento. Aquí se muestran los Box Plots. Otro tipo de gráfico es el Calendar Heat Chart. Que es uno de los que más me gusta para representar datos de temperatura y precipitación. En variables, por ejemplo, voy a seleccionar el Data Time, tipo fecha. En Type voy a dejar en año por mes y día del mes. Es decir, este gráfico me muestra todos los meses y todos los días, cómo se ha comportado una variable. En Count, si selecciono precipitación, sería Suma. En Number voy a seleccionar la variable, en este caso, Rain, de precipitación. Agrego unas 10 clases y podemos chequear para esta estación, cómo es el comportamiento en un año. Por ejemplo, en Enero, en Febrero, podemos ver que los valores que están en azul, más oscuros, son los días donde más llueve. Y donde está en blanco, donde hay menos precipitación. En este caso, en julio llueve poco, en agosto llueve poco, en septiembre poco, comparado con el resto de los meses. Si cambiamos a Temperatura, por ejemplo, en Number, selecciono Temps, Temps, Temperatura Promedio. Aquí ya no sería Suma, sino Promedio. Y también puedo cambiar la paleta de colores, Colores Change. Voy a seleccionar una que vaya de verde a rojo. Y este gráfico me muestra el promedio de la temperatura anual. Podemos ver en rojo, donde está más caliente, y en verde, donde está más frío. Sencillamente puedo decir que en julio es el mes más frío para esta estación. Y el mes más caliente, noviembre, seguido de marzo, probablemente enero o diciembre. También puedo poner la leyenda abajo, en la parte inferior, en esta parte. Si deseo exportar el gráfico, es muy sencillo, hago clic en Export, escribo Temp, 1.png, Guardar. Aquí puedo abrir el archivo que exporté. Y ya tenemos nuestro gráfico como png. Y así puedo crear diversos tipos de gráficos. Si les gustó este video, no olviden darle una manito arriba y seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.